muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy vamos a irnos al safari a ganar un poco de pasta y pues vamos a ello no? a ver que va tocando limón, 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 hacenos una buena limonada, fresitas, ahora un mojito de fresas y nos quedamos con el mojito, vamos allá, joder que lento gira hoy, bueno, premio, varios diamantes, perfecto, bonos, nada pasa nada, dos y tres, premio, como bien, vale, sandía, perfecto para el verano, bonos, 19 bonos, 37 bonos tenemos ya, bastante rápido va yendo esto, premio, otro, perfecto, mejora tu premio, a ver hasta donde sube, vale, hasta la sandía de golpe, uy si, venga, sin rodeos de una bla, bonos, 1956, bueno, nos tenemos ya, maravilloso, espléndido, este oforoso, vale, nada de nada, nada, uno, dos y tres, va, vamos a jugar esto, por lo que tenemos aquí, uno, bueno, no está mal, no está mal, vaya, la primera ya no está, está bien, vale, ocho, dos, bueno, es perfecto, vale, a ver, perdonad, otra tres, una, dos y tres, uuuh, casi sesenta, vamos a subirlo, ay, maravilloso, uno, dos y tres, uuuh, casi, otro casi, a ver si sale de verdad, no, bueno, a preferir a los azules, coño, que no me sale a color, vale, ahora no es todo cuando nada, uno, dos y tres, nada de nada, vale, los bonos no me quiere dar, como va la cosa, vale, que no, que no me quiere dar, bonos, bueno, si me da dos, bueno, vamos a doblarnos ahora, voy a pasarla a bonos, no sé, dobla, pues sí, doblamos, bonos, 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 estos cuatro, bonos, bonos, vale, perfecto, pues, sigamos, uno, dos y tres, nada, uno, dos, vamos, dame algo más, anda, uno, dos, tres, nada, no, 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 me toca el león, me toca el mi hijo de león, no, no, y no, bonos, bonos, quince bonos, bueno, bueno, uno, dos y tres, uno, dos y tres, bueno, en realidad debería ser tres, seis, nueve, no da igual, vale, uno, dos, tres, no me está dando nada, tío, venga, dame algo, joder, los siete es de uno de cada color, venga, y la última tirada, me va a dar algo, no me va a dar nada, no me da nada, tío, qué asco, loco, volvemos a tres y a ver qué nos da ahora, a ver a qué nos da una, nos da una, nos da una, dos y tres, perfecto, vamos allá, ay, 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 premio, bueno, bueno, los amantes, bonos, bonos, solamente dos bonos, no, dame más, hombre, más, 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 dame más, más, 1, 2 y 3, 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 bueno, qué pasa, ahora no me va a dar nada, como fue la cosa, vale, que no, ha empezado muy bien, pero ahora ya no, de maravilla, por vayar, 1, 2 y 3 Pues nada 1, 2 y 3 Vale, me estoy hartando, tío Esta máquina parece que estoy jugando conmigo Si, al principio mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa La perra no me están donada, tío Me cago en la puta Me parece que así se va a llamar el vídeo La máquina me trollea La perra me trollea o algo así Mira, ahora 5, mira, pues vamos a gastar más dinero Sí, definitivamente esta máquina me está trolleando Pero vamos, que si me está trolleando Una, dos y tres No, no ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Pfff! ¡Un, dos y tres! ¡Ay, coño! Vale, y ahora que no tengo los verticales Me sale la vertical Ahora me salen dos ¡Olé! ¡Coño! ¡Dios! ¡Dobla! Ahora es cuando doblamos Será posible Volvemos a doblar Pero ¡Dobla! Oye, esta máquina me acaba de trollear De muy mala manera, tío No me pasa nada Digo, esto me trollea Al momento me escucha A veces pienso que los videojuegos me escuchan, tío Vamos a probar Hace que cinco Uno Dos Vamos a probarlo A diez ¿Va a tocar algo? Seguramente no Pero bueno Tenemos tres intentos Vamos a ver qué pasa Hostia, que es mal ratón La primera Nada La segunda Nada La tercera Nada Pues bueno Pues Ya sabéis Si no queréis perder dinero No vayáis al safari Y nos vemos En nuestro próximo video Se me acaba de trabar la lengua Bueno, da igual Lo dicho Que nos vemos en la próxima Un saludo chicos A Y nos vemos en la próxima ¿Verdad?